Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar toda la información del Panorama Nacional, nuestros compañeros de RPV TV Noticias, a quienes de paso les agradecemos el genial apoyo informativo del domingo pasado durante las elecciones presidenciales, pues nos envían este Panorama Nacional. Buen día, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Cómo están? Es un placer estar con todos ustedes a esta hora del día y entregarles el Panorama Nacional desde la agencia de Noticias RPTV. Arranco contándoles que la Corte Suprema de Justicia archivó caso contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Talora. Liz Castrillón con los detalles. Les cuento que la Corte Suprema de Justicia programó una audiencia de preclusión en el caso del exdefensor del pueblo Jorge Armando Talora, en el que su secretaria privada lo había denunciado por presunto acoso sexual y laboral. Existe evidencia suficiente para concluir que la conducta es atípica en los términos que se han explicado en esta decisión. En consecuencia, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto precluir la actuación adelantada que adelantaba la fiscalía séptima delegada ante la Corte en contra del doctor Jorge Armando Talora Gómez. En la Corte Suprema, el exdefensor Armando Talora mencionó el prejuicio que este caso le proporcionó a su vida privada y a su carrera profesional. Queda claro y demostrado que nunca le dije mentiras al país, que renuncié por preservar la institucionalidad y ponerme a disposición de la justicia. Y con la decisión que ha adoptado hoy la Corte, claramente se demuestra que fue una víctima más de este país, pero que como todo demócrata, enfrenté de la mejor manera este proceso. En la audiencia, la Procuraduría, la Fiscalía y la representante de la víctima se mostraron conformes con la sentencia. Un abrazo para todos ustedes, soy Jair Díaz de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto compañeros en Bogotá. Una feliz mañana para ustedes.